Che gente suele afirmar, cuando piru y demacrado descubre un cherapichá. Hoy es primero de agosto, hay que curarse nomás. Calle con ruda remedio. Yauca, culo mi caja. Calle con ruda el primero, de mostona de pata, para curarse y salvarse, en el más bravo y pata. Calle fuerte y ruda, macho, nuestro remedio ancestral, que no previene y protege del pesquecito mal. Porque julio se prepara, y agosto te ha de llevar. Si pensé que el conocido, de mal a ver otra, hoy es primero de agosto, y hay que curarse nomás. Calle con ruda el primero, de mostona de pata, para curarse y salvarse, en el más bravo y pata. Calle con ruda el primero, de mostona de pata, para curarse y salvarse, en el más bravo y pata. Calle con ruda el primero, de mostona de pata, para curarse y salvarse, en el más bravo y pata. Calle con ruda el primero, de mostona de pata, para curarse y salvarse, en el más bravo y pata. Calle con ruda el segundo, de mostona de pata. Calle con ruda el segundo, de mostona de pata. No se van, no se van, van a compartir este minutito que queda de julio, por favor. ¡Puenete el aplauso! Los amigos en el escenario Jazmín, Paredes y los hermanos Borla Un momentito Vamos a compartir la danza en este momento Vamos a recibir Pero antes empecemos ya A ver, a ver, a ver ese movimiento Que necesita la caña, la ruda Ese camambú que vendrá A mí que peca útil y que te cuela Pero vale, vale Esta es costumbre Hoy en veniante corazón, Buetepe Esta es costumbre Está en el medio del corazón nuestro La danza nos va a recordar Esta histórica capacidad que tenían los abuelos De cortar sin dañar la planta Justa la hojita para que naveguen la caña Este cuadro maravilloso Que nos prepara el amigazo, el Vaca Ramírez Con toda ese remiete de jóvenes Que nos han representado en distintos lugares De esta tierra argentina En grandes escenarios Pero también está aquí con nosotros Señoras y señores, queridos amigos Que venga la danza La danza costumbrista La danza que nos imagina El momento Del trago de la caña con duda Este cuadro El aplauso de ustedes La agrupación Cadenas Pasadena Danza Argentina Y ya está ¡Basta! La danza